Y con esto nos vamos a la sierra de Durango, pariente Márquenle como apoyo, se le dice más o menos, pariente Ahora ya me tocaba un corrido a mi estilo Donde los excesos me traigan tranquilos Allá por Durango muy buenos amigos Paseando en carreta en caballos y vinos Con una buena dama así me la rifo Que toquen sembradores todos sus corridos Así de desmadroso no fue mala suerte Tampoco mala crianza siempre fui rebelde Para eso es la vida y vivirla gustoso Que la buena suerte es para los tramposos Como quieran quiero no soy un mocoso León de California por clave famoso Por eso buenos padres que dieron su vida Siempre gratitud, mi respeto y mi vida Igual que a mis carnales que siempre me cuidan Tal vez no son mi sangre pero lo ameritan Somos cuatro meses pero un mismo sueño En las grandes ligas allá nos veremos Tal vez enamorado a veces da pena Que mis cuatro novias por mi se pelean Pero esa abuelita de ojos bonitos Hasta ganas me han dado de volverme un satito Con ese buen estilo muchas han caído No más me falta esa de los ojos bonitos Ahí se acabó el corrido Ahí se acabó el corrido pero sigue la historia Hay que échale ganas que tiempo no sobra Tampoco nos perdona pues así es la vida No digas que es injusta solo hay que vivirla Ahora ya me despido le repito el apodo León de California por clave famoso ¡Suscríbete al canal!